¿Por qué es Prigozhin tan importante en todo lo que ha pasado en Ucrania y en Rusia? Jerry Meissan lo cuenta de esta manera. Entre las estrategias de la OTAN se pensaba que un posible golpe de estado contra Putin cambiaría la suerte de la guerra en Ucrania. Y se pensó que Evgeny Prigozhin podría ser la persona adecuada para dar ese giro de timón en Moscú. Washington y Londres esperaban concretar por fin el proyecto de dividir Rusia que no lograron llevar hasta el final en 1991. Es decir, que detrás de la guerra de Ucrania lo que busca el mundo anglosajón realmente es balkanizar Rusia.